Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y en este vídeo os vamos a enseñar cómo podéis actualizar vuestro sistema operativo Mac OS Sierra con la versión beta a la nueva versión que se lance beta 3, beta 4, beta 5 hasta la versión final. Por lo tanto, vamos a acudir aquí a la web store, vamos a ir al apartado de actualizaciones. Como veis, nosotros ya nos salta que hay una actualización y lo que tenemos que hacer es esperar a que termine de buscar actualizaciones porque sabemos que hay otra actualización más y le vamos a dar aquí a actualizar todo. Nos pregunta si queremos descargar y reiniciar, evidentemente le vamos a decir que sí y se van a bajar el 1,81 GB que ocupa esta actualización y cuando termine de descargar lo que va a hacer el ordenador es reiniciarse, para lo cual no tenemos que tocar absolutamente nada. Cuando se ha descargado el sistema, lo que va a hacer automáticamente es preguntarnos si queremos reiniciar, tras un minuto se va a reiniciar automáticamente y como veis, instalando la actualización del software. Ahora no tenemos que hacer absolutamente nada con nuestro ordenador. Una vez que las aplicaciones y las actualizaciones han terminado, se reinicia el equipo, nos pide nuestro, siempre pedirá para el inicio de sesión, usuario y contraseña y como veis, queda completamente actualizado y ya podemos continuar utilizando esta beta de Mac OS Sierra que se actualiza exactamente igual que se actualizaría cualquier versión anterior de sistema operativo de los ordenadores de Apple. Como veis, además, ahora lo siguiente que nos pregunta es si queremos, cuando esté disponible una actualización, si queremos automáticamente actualizar las, bueno, poner como las actualizaciones automáticas, activarlas o por ahora no, vamos a decirle que por ahora no, para que se nos sean notificadas de una forma, bueno, pues más concreta. Si este vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsad un like, suscribiros al canal y recordad que nos podéis seguir en hablandodemanzanas.com y redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.